El 100 del sureste, Onda Cero. Tratamientos médicos estéticos, botox, rellenos de ácido hialurónico y los tensores Adai Bienestar y Belleza. Centro de Estética en Rivas, Bacia, Madrid. Centro Comercial Parque Rivas, donde Carrefour. Adai Bienestar y Belleza. Teléfono 663-629-120 o en www.adaibienestarybelleza.es De doce y media a dos de la tarde, Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Abrimos, amigos oyentes, tiempo de radio para Adai Bienestar y Belleza. En Rivas, Bacia, Madrid. En el Centro Comercial Parque Rivas, ahí se encuentra Adai Bienestar y Belleza. Adai, ¿sabe usted cómo es Adai? Mire, de todo el mundo que ha visitado Adai Bienestar y Belleza, cualquiera de los dos centros que tiene Adai en Rivas, Bacia, Madrid, han dicho, pero bueno, si esto es el palacio de la belleza. Si esto es para que uno, es como las películas, se meta por la entrada de Adai y salga por la otra puerta completamente restaurado, reformado, guapísimo o guapísima. Y todo este imperio de Adai Bienestar y Belleza, ¿sabe usted quién es la que lo dirige? Pues mi amiga Inma Pérez. Querida Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Jorge. Vaya presentación, ¿eh? Desde luego no puedo quejar. La verdad, siempre se dice la verdad. Oye, ¿qué tal la semanita en Adai Bienestar y Belleza? Pues bien, la verdad es que hemos tenido... Bueno, pues no paramos, ¿eh? Aquí seguimos, la gente todavía... Hay gente que se está yendo de vacaciones, pero hay otra gente que se está preparando para irse de vacaciones. Así que todavía estamos a tope y no descansamos, porque además nosotros nos cerramos en todo el verano. Vamos haciendo turnos y cambios de horarios de unas personas y otras para estar abiertos durante todo el verano para todas las personas que quieran ponerse, como tú bien dices, guapos y guapas. Fíjese, trabajan para hacerles feliz. En Adai no hay vacaciones, no quieren vacaciones. Sí, sí, la mayor vacación que tiene es estar con usted, querido amigo oyente o querida amiga oyente. El mayor compromiso es el bienestar del cliente en Adai, el centro de estética referente en la zona sureste, en Rivas Bacia Madrid, Centro Comercial Parque Rivas, donde Carrefour, ahí está Adai, Bienestar y Belleza. Y como hace muchísimo calor. Pues hemos pensado, Inma y yo, que lo suyo es hablarles a ustedes de algo que está muy de moda, ¿verdad? Hablamos de las vendas frías. ¿Esto de las vendas frías qué es, Inma? Pues mira, Jorge, como tú bien dices, está muy de moda, porque además es una terapia que se lleva haciendo muchos años, no es nada nuevo. Pero es verdad que como es muy efectivo, pues las clientas lo demandan. ¿En qué consiste? Pues unas envolturas, que como bien dice su nombre, son vendas, ¿vale? Pero están impregnadas en unos principios activos específicos, que lo que hacen es una crioterapia. Es decir, disminuye la temperatura corporal de la zona donde se aplican unos dos, tres grados con respecto al resto del cuerpo. De esta manera, el cerebro detecta como una alarma, hace una alarma, pues eso, se pone en estado de alarma, ¿vale? Y dice, uy, en esta zona del cuerpo se ha cambiado la temperatura y entonces reacciona activando la circulación de esa zona para que se regule la temperatura. Y al activar la circulación de esa zona, pues está claro, ¿no? Al activar la circulación, pues empieza a mover todas las acumulaciones de grasa de la zona y empieza a movilizar todo internamente la zona donde están aplicadas las vendas. Luego, además, se pone la venda durante un periodo de tiempo, ¿vale? Pero al retirarlas, esta sensación de frío se mantiene durante un par de horas, una o dos horas posteriormente. Y entonces el cuerpo sigue trabajando. Se activa el metabolismo y al activarse el metabolismo, el cuerpo quema calorías, ¿vale? Por hacer el contraste de frío-calor, ¿vale? Al recibir el, como decía bien antes yo, ¿vale? Al recibir el cerebro, esa bajada de temperatura de la zona y querer contrarrestarla, pues se activa el metabolismo y eso es una quema de calorías. ¿Y eso qué provoca? Una bajada de peso. Entonces, por un lado, al realizar ese tratamiento, la persona pierde peso, por lo tanto reduce volumen y además el aspecto de la piel se reduce visiblemente bastante, mejora la celulitis, la flacidez y tonifica los músculos. O sea, es un tratamiento, como tú puedes comprobar, bastante completo. Es un tratamiento completo y además interesante 100 por 100. Una pregunta que estoy seguro que se están haciendo los oyentes en este instante son vendas frías. ¿La venda, el tejido de la venda tiene que ser un tejido especial o vale cualquier tipo de producto? No, el tejido de la venda tiene que ser un tejido especial y es más, antiguamente se ponían vendas que después se lavaban y se volvían a poner. Ahora ya no. Ahora son vendas desechables. Vienen envueltas y cerradas herméticamente y para, bueno, pues para cada persona y cada uso y ya vienen impregnadas en el propio líquido que se aplica a la clienta. Esa es la segunda pregunta, Inma. Las vendas frías las metemos en el frigorífico y en el congelador y ya está o vienen con ese líquido que tú dices. Vienen ya impregnadas con ese líquido. Oye, y ese líquido, ¿qué será ese líquido, Inma? Bueno, no vamos a desvelar el secreto, ¿no? ¿Qué será ese líquido que adelgacemos? Sí, pero es verdad. Luego además nosotras en el tratamiento previamente a la aplicación de las vendas hacemos un masaje drenante con un principio activo también que enfría la zona y entonces ya empezamos a trabajar. Luego cuando aplicamos la venda pues ya es doblemente el tratamiento, doble efectividad. Pero sí, y además lo que te decía antes, esto es desechable y bueno, la verdad es que al final, bueno, a lo mejor es un poquito costoso para el centro, ¿no? porque unas vendas que son de muy buena calidad y tal para cada clienta pero hoy en día hay que mirar mucho el tema de la higiene y como tú bien sabes, no solo por el tema del COVID sino en general, nosotros en Adai intentamos cuidar bastante todo este tipo de aspectos y bueno, pues al ser desechables es una venda para cada clienta. ¿Y cuántas veces hay que ponerse la venda o las vendas frías? ¿Cuántas veces a la semana sería lo recomendable? Siempre en tratamientos corporales recomendamos que sean un par de veces a la semana por ejemplo un lunes y un jueves o un martes y un viernes o un miércoles y sábado porque nosotras abrimos aquí de lunes a sábado pues dos días a la semana sería lo ideal que la persona tiene poco tiempo y no puede y solo puede venir un día a la semana bueno, pues un día a la semana pero la idea serían dos bueno, pues ahora en verano queridos amigos, oyentes ahora en verano fíjese, va a adelgazar usted con las vendas frías y encima no va a pasar calor porque claro, como son vendas frías usted se pone las vendas frías y ya deja de pasar calor y encima adelgaza sin darse cuenta porque la grasa se va eliminando al bajar la temperatura corporal pues lo que se hace es actuar de una forma de alarma en el cuerpo y para volver a coger el calor que mala grasa acumulada y se queda usted pues fíjese maravilloso, maravillosa se lleva el aire acondicionado incorporado en el cuerpo es verdad y encima si antes nos dan un masaje pues mire así esa piel cuando usted se adelgace no se queda como con flacidez que esto también es muy importante todo esto en Adai Bienestar y Belleza en Centro Comercial Parque Rivas en Rivas Bacia Madrid donde está Carrefour pues ahí justamente está Adai y no podemos despedir esta conexión sin hablar de los rayos suba otra vez porque los rayos suba no sabe usted querido oyente la cantidad de beneficios ahora en verano que tienen los rayos suba los de Adai hay rayos suba de todo tipo pero los de Adai son los buenos cuéntanos si te parece Inma pues mira en eso que has dicho hago incopié en que la máquina que tenemos nosotros la verdad es que la gente muchas veces cuando no se han dado nunca rayos y entran dice ahí va bueno no se me va a olvidar el otro día que vino una pareja y ella entró primero y se la escuchaba desde fuera y dice ala no se que asombrada porque nuestra máquina habla le va diciendo a la persona que se mete dentro de los rayos las pautas que tiene que seguir a la hora de estar cómodo tiene música tiene también ventilación por si tiene calor le da más ventilación para que el tiempo que esté a la exposición de los rayos suba sea un momento agradable y no pase calor como cuando nos ponemos al sol tienes también para diferenciar el bronceado facial del corporal por si una persona dice pues mira yo me quiero poner morenita pero en la cara me salen manchas y no quiero ponerme la cara morena bueno pues se puede bajar la función del bronceado facial y luego lo que tú bien decías todos los beneficios que los rayos suba tienen hacen que asimiles la vitamina D activan la producción de colágeno esta máquina mía en particular por el tipo de luz que tienen los tubos evidentemente como activas la producción de melanina evitas que luego cuando vayas a una exposición prolongada al sol en playa o piscina te quimes también evita el que tengas las personas que tienen un poquito de alergia al sol pues que después les salga alergia al sol es un sistema anticovid total porque mata el bicho los rayos suba y bueno no sé qué más propiedades te puedo decir he dicho ya un montón Jorge pues la verdad es que estamos deseando ir a la bienestar y belleza y ponernos morenos y morenas antes de ponernos morenos y morenas antes de irnos a la playa o a la piscina si lleva usted moreno de rayos suba pues cuando ya se mezcla ese moreno de rayos suba con el moreno playero tiene usted un color que la gente cuando usted pasa querida amiga la gente gira la cabeza y dice madre mía que moreno tiene esta pedazo de señora pero bueno es verdad es verdad y además nosotros añadido a la a la a ponerte a los rayos suba a la exposición a los rayos suba vendemos también unos cremitas que son acelerados de borseado pero que te ponen un borseado a playero incluso la gente que este verano mucha gente se ha tenido que quedar sin vacaciones ha venido y con las cremas que nosotras ofrecemos cogen un moreno que parece de playa de verdad o sea que al final bueno pues mira si no tenemos una cosa pues tiramos de otra y la verdad es que nuestra máquina no para todo el día es cierto por eso ustedes si piden cita se la agradecemos mire hay que pedir cita en el siguiente número telefónico apúntelo querido amigo o amiga 91 8 63 41 36 91 8 63 41 36 hay una página web también tenemos un whatsapp jorge porque la gente le apetece preguntar algo por whatsapp el 663 629 120 vamos a repetirlo otra vez 663 629 120 663 629 120 bien sencillo por whatsapp esto por whatsapp cuando usted diga voy a escribir para no interrumpir voy a escribir un whatsapp y incluso si entran en la página web les sale el iconito del whatsapp que pinchan y directamente va a nuestro whatsapp adai bienestar y belleza punto es triple w punto adai bienestar y belleza punto es el horario todos los días del señor menos el domingo eso es el día del descanso el día del descanso de lunes a viernes de 10 a 9 de la noche ininterrumpidamente nos cerramos al mediodía y los sábados de 10 a 6 y media fíjese que horario más amplio para ponerse guapo o guapa en el templo de la hermosura que se llama Adai bienestar y belleza Inma gracias que tengas un felicísimo fin de semana igualmente Jorge adiós 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 Adai bienestar y belleza centro comercial parque Rivas en Rivas vacia Madrid donde Carrefour ahí está Adai bienestar y belleza Ahora es el momento de ponerte a punto para el verano En Adai, Bienestar y Belleza Centro de Estética en Rivas, Bacia, Madrid Tratamientos corporales manuales o con aparatología Mesoterapia realizada por nuestra doctora Consulta de Nutrición y Seguimiento Adai, Bienestar y Belleza Microblading y Micropigmentación Rayos uva, depilación definitiva Tratamientos faciales a entidad para manchas, apnei Tratamientos médicos estéticos, botox, rellenos de ácido hialurónico Y los tensores Adai, Bienestar y Belleza Centro de Estética en Rivas, Bacia, Madrid Centro Comercial Parque Rivas, Donde Carrefour Adai, Bienestar y Belleza Teléfono 663-629-120 O en www.adaibienestarybelleza.es Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero